Dentro de la fundación hemos alcanzado a conocer nuevos materiales educativos que les han servido a los compañeros maestros para enfrentar sobre todo sus exámenes dentro de lo que es el servicio profesional docente. Pues porque los tiempos lo exigen, la modernidad, los cambios, la tecnología, es recurrente que el docente se profesionalice día a día para poder experimentar estos nuevos cambios y lógicamente proyectar todas esas modificaciones a su enseñanza y lograr mejores resultados de aprendizaje en sus alumnos. ¡Gracias!